Música Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Tenemos algunas informaciones que están en proceso, algunas conversaciones pendientes este día, esta mañana. Bueno, los que entraron ahora, las flores son por el quinto aniversario de la cosa como es, que es el próximo domingo, el día 10. Como yo se supone no vengo los viernes, aunque mañana voy a estar aquí, porque Google estuvo a mitad de semana y entonces hemos llegado a un acuerdo, ella está haciendo un trabajo y nos acomodamos y entonces mañana me toca estar. Pero desde ahora es hasta el día 10, cuando comenzábamos este proyecto. Ayer precisamente estaba en una actividad a la que me invitaron, hablando de periodismo, yo una periodista y agradezco a sus patrocinadores por esa posibilidad. Ahorita les voy a compartir algunos detalles, pero es bueno escuchar los desafíos que enfrenta el periodismo que casi son los mismos en todas partes, con sus ligeros matices y con sus, digamos, características particulares. Yo no quisiera pasar por alto la oportunidad de compartirles unas informaciones que estoy recibiendo desde la frontera, específicamente desde Dajabón. Hay un video que se llama Tráfico, que lo tenemos ahí, es un video que tiene unos minutos y en ese video lo que vamos a ver es un vehículo cargado de haitianos que entró ayer por la frontera, por el área que se supone que está cerrada. Hoy mismo se reporta que hay gente que está del otro lado y que está de este lado que está teniendo problemas para cruzar, hay un gran comercio, que la gente entra solo por las horas que dura comprando y pasa y la frontera está cerrada. Al tema del cierre de la frontera se refirió el mismo presidente de la República que estaba esperando un momento idóneo, decía, por un asunto que la República Dominicana estaba conversando con Haití, que era la de un canal, en el punto que tiene que ver con Dajabón. Entonces, la frontera está cerrada, pero hay cosas que nos parecen cerrarse. ¿Quiénes son los responsables de que estas cosas pasen? Vamos a ver este video. Suerte a Dios que no nos chocaran a nosotros, porque mira, esa chimpeta andaba como un loco, como un loco era, y se le fue, yo fui por ahí y el otro se fue por ahí. ¿Una persecución? ¿Y por qué lo perseguían? ¿Por qué? Ay, yo porque tenía, estaba lleno de haitianos, 16 haitianos tenía ahí ese carrito, 16 haitianos. ¿Es verdad que hubo disparos? Hubo disparos, pero a la goma, a la goma, porque los tigres se le fueron, le fueron fácil. Ellos pidieron esfuerzo y no vinieron el esfuerzo. Ay, no, mi amor, ya me gusta salir aquí ahora. Ahí ven ustedes algunas de las imágenes de lo que ocurría con estas personas. Iban ahí apiñados como sardinas, que así es que lo hacen. Una cosa increíble. Y esto ocurrió, esto ocurrió a pesar de que se ha dicho que está cerrada. Hemos visto varios. A mí, en todos estos casos, siempre falta saber, incluso que se den los detalles, quiénes son los dueños, quiénes son los propietarios, quiénes son los choferes, y quiénes, en qué puntos lo dejaron pasar. Hubo una persecución, miembros del ejército a tiro limpio, detuvieron un vehículo que iba lleno de haitianos indocumentados de diferentes edades, mientras se mantiene, se supone, los pasos cerrados. La detención de este vehículo se produjo aproximadamente a las 6 de la tarde del día de ayer. Ustedes escucharon lo que dijo el señor de la persecución. El conductor no se detuvo nunca, en ningún momento. Le dispararon a las ruedas. Entonces, él salió del vehículo, emprendió la huida. Hay 15 haitianos que fueron trasladados a la fortaleza general de Santiago Rodríguez para ser entregados a la dirección general de migración. Y dicen que buscan al prófugo. Y ese no es un asunto del chofer, no más. Ese es un asunto de un comercio. El otro día hubo un incidente donde fallecieron unos ciudadanos haitianos y dicen que ese vehículo lo habían visto pasar varias veces. Ese es un verdadero negocio. Hay negocio para sacarlo, para el arresto. Arrestan gente, algunos califican, otros no, lo que sea. Los menos no califican, otros califican para que no tienen documentación. Van incluso a los bateyes, a lugares y espacios que han estado toda la vida. Hacen de todo, pero siguen trayendo gente improvisada en estas condiciones. En esas condiciones. Ese tráfico, ¿quién es el que se beneficia de ese tráfico? Por ejemplo, ese vehículo. Para llegar a ese punto, todo el que ha ido a la frontera sabe cuántos puntos militares tuvo que pasar. Porque usted pasa por la frontera y usted tiene que detenerse en cada punto. Usted le hace una inspección, le revisa. Es que al punto donde ellos estaban obligados, tenía que pasar por un punto militar. Hay ocasiones, hay gente que caminando a pie, hacen cruces, pero en ese vehículo, ese vehículo tuvo que pasar por algún tipo de control. ¿Cuáles puntos pasó? Ese vehículo tiene una placa, tiene una matrícula, tiene unos dueños. Por ahí se llega. ¿Quiénes son los dueños? Generalmente nosotros vemos estas imágenes y después no vemos quiénes son los responsables. Y es gente que saca dinero de eso, de una gran tragedia. Hay que decir que Haití vive una de las peores tragedias que pueblo alguno pueda tener. Y todos lo saben. Ahora recientemente me comunicaban de un ciudadano dominicano que fue secuestrado, todavía está secuestrado en Haití. Y hay que repetirle a la gente, él trabajaba en una empresa en Haití. Era un poco valiente él, osado, porque las garantías son muy pocas, sobre todo en la ciudad de Puerto Príncipe, donde hay bandas que actúan a sus anchas. Y hay alguien que está negociando, evidentemente. El negocio, por ejemplo, que se hace ahora en los destacamentos. A mí siempre me hablan de Ocoa porque cuando está llegando el día de cobro, salen a buscar gente. Y hay varios lugares, aquí uno encuentra personas. Si andas con un dinerito en la mano, tú es a policías que han hecho de eso un negocio. Entonces hasta que República Dominicana no se siente y diga, miren, estas son las normas. Y verifique a esos que actúan. Porque es, entras, das un dinero, regresas. Entras, das un dinero, regresas. Es un tiempo de zafra, dirían el batey. Los que han leído Ower, entienden perfectamente. El tiempo de zafra. Estas imágenes eran ayer, muy a pesar de que por ese punto, se supone que por este punto, la frontera de República Dominicana con Haití está cerrada. ¿Cerrada para quién? O sea, ese vehículo hay que determinar por dónde entró, cómo vino y qué pasó. Las personas detenidas. En cuanto a lo que ocurre en Dabon por la muerte de cuatro personas en un acto salvaje de violencia. Y el propósito de eso, quien sea que lo comete, sea de aquí, sea de Haití, sea de Rusia, sea de cualquier país, ese propósito en la humanidad. Usted dice, ¿cómo alguien puede pensar que puede vivir, que puede estar bien, que puede prosperar cometiendo una infamia de esa naturaleza? Eso es una cosa increíble. El nivel de violencia que se aplicó en ese acto, muy bárbaro. Yo recibí unas imágenes, pero prefiero no compartir ese tipo de imágenes, no importa. Por ejemplo, usted en el tema de las mujeres ultimadas por sus exparejas, prefiero ponerlas vivas, prefiero poner a las personas vivas. Aquí lo comentamos. Ahorita les damos algunos detalles de este caso y también tenemos más informaciones para ustedes esta mañana. Cuando amanecemos pendiente de un huracán, que también le damos seguimiento, no viene directamente para donde nosotros, se supone que se desvía. Pero el efecto de la lluvia lo tendremos sobre este país el fin de semana. Eso es lo que dice el Centro de Huracanes de Miami, que ha emitido su más reciente comunicado hoy a las 11 de la mañana. Hacemos una pausa, señor director, y seguimos con más contenido. ¡Gracias!